¿Cómo se va a decir que siempre continúe, por favor, ya sé cómo lo hagan a trabajar? ¡Vamos a amanecer! ¡Levanten bien! ¡Vengan a estar en la casa! ¡A ver! ¡A ver, por favor! ¡Sí, ven! ¡Esta es la perrita coqueta! ¡Oye, vamos a guardar lo que está ahí! ¡Dice! ¡Dice la lechirita! ¡Dice la lechirita que se murió! ¡Ay, mi perrita! ¡Era la favorita! ¡Era la favorita! ¡ICERA, reitero! ¡Ah, reitero! ¡Bueno, pero y corriente! ¡Vengan a estar en la casa! ¡Era la favorita! ¡Vengan a ser en la casa! Dolan el estudio, Dolan el estudio, Dolan el estudio, Dolan el estudio. y con la gente que te voló a mi perrita era la más bonita era la más bonita era la más bonita como que te levantó un carro nuestro pello con la gran amorada cuando se vio a atradar como que te levantó un carro nuestro pello con la gran amorada cuando se vio a atradar ¡Gracias! ¡Gracias!